Daniela y Serboni atacan a Laura Bozzo. Resulta que estos concursantes tuvieron una pelea con Laura por la limpieza del cuarto. Aparentemente todos los azules hicieron un trato de que limpiarían la casa completa. Sin embargo, Laura Bozzo les comentó a los morados que no estaba bien que los azules hicieran todo y ellos no hicieran nada. Ante esto, una vez que los diferentes concursantes morados salieron de la habitación, aparentemente solo quedó Laura Bozzo y posteriormente Tony se ofreció a limpiar el cuarto de los morados. Por esa cuestión, pasó con la escoba y quitó todo el polvo y la basura que estaba en el suelo. Sin embargo, al enterarse Serboni y Daniela se molestaron. Por este motivo, Daniela le mencionó a Laura Bozzo que los azules estaban limpiando no porque quisieran hacerlo, sino porque querían mandar un mensaje al público de que solamente ellos cooperaban en la casa. Mientras ella manifestó que en diferentes ocasiones ha limpiado la cocina y partes de la casa y no lo tiene que estar diciendo a nadie porque son cosas que no se mencionan. Además de que los azules jamás invitaron a los morados a limpiar toda la casa, sino que simplemente comenzaron de la nada. Por esa cuestión, Daniela admite que esto solamente es una jugada de los azules para hacer quedar mal a los morados ante el público y dejarlos como unos sucios. Por este motivo, tanto Daniela como Serboni enfurecieron al saber que un concursante de los azules había pasado a su habitación a barrerla y mencionaron que esa era su habitación y que un azul no tenía por qué entrar. Laura Bozzo solamente manifestó que no le dijeran nada malo a Tony, que había sido un buen gesto. Sin embargo, cuando Laura se percató que Daniela y Serboni se habían molestado, prefirió irse a la cocina. Y en ese momento, tanto Serboni como Daniela comenzaron a criticarla, manifestando que también Laura podía hacer labores domésticas y que si tanto le molestaba que el cuarto estuviera sucio, que también ella podía tomar una escoba y barrerlo. Por ese motivo, Daniela argumentó que estaba bastante molesta con Laura y Serboni comentó que Laura no había hecho nada en dos meses, que no había movido ni un solo dedo. Y como sabemos, en ocasiones anteriores, Laura Bozzo había manifestado ante cámaras que le molestaba que los concursantes morados no fueran tan aseados en la habitación. Sin embargo, ella tampoco hacía nada. Y como nos hemos percatado, incluso los morados siempre le han cocinado. Por esta cuestión, tanto Daniela como Serboni aparentemente están molestos porque Laura Bozzo permitió que un azul entrara al cuarto. Los criticó por no limpiar el suyo y, por si fuera poco, solamente daba las órdenes de limpiar. Así que dime tú qué opinas de todo esto. Déjame tu opinión en los comentarios y, por supuesto, suscríbete para más videos.